Max Cante. El prodigio del caballo te dará el poder del teletransporte. Utilízalo para hacer el bien. Cuando esto acabe, debes devolverme el prodigio. ¿Lo harás? Cuenta conmigo al cien por cien, Lady Vaga. Haré lo que pueda para salvar a mis amigos y también a mi madre. ¿Con quién tengo el placer de hablar? Hola, me llamo Max. Eres importante y famoso. Calqui, no hay tiempo para eso. Max es perfecto. Confía en mí. Tenemos que cruzar todo el tren hasta la puerta de la cabina de la conductora. Que sea rápido y coordinado. Me ocuparé de ella y Cat Noir usará el cataclismo. Max, necesitamos que nos teletransportes a la Tierra para que pueda invocar mi prodigiosa Lady Vaga y arreglar todo este lío. Lo haré. Solo tienes que decir Calqui al galope. Calqui al galope. Calqui al galope. ¡Gracias!